Podcast Parques. Tenemos que empezar a abordar la comunicación desde todos los aspectos. Tienen que ir alineados a nuestros objetivos institucionales. Es importante abordar la comunicación desde lo interno, al interno de nuestra organización, y todo lo que es la comunicación externa, que ahorita en un momento les voy a ir desmenuzando poquito a poquito. Te damos la bienvenida a Podcast Parques, tu fuente definitiva de inspiración y conocimiento en el mundo de los parques urbanos y espacios públicos. Acompáñanos en cada episodio mientras exploramos las innovaciones, compartimos experiencias y descubrimos las claves para crear más y mejores espacios públicos. Este es Podcast Parques, una producción dedicada a ti, realizada con pasión por todo el equipo de la NPR México. ¡Comenzamos! Hola, hola, te damos la más cordial bienvenida a esta segunda emisión de Podcast Parques. ¡Qué emoción que ya estamos en esta nueva temporada! Y este episodio que vas a escuchar hoy es en un formato nuevo, en donde vamos a poder recordar un poquito estas temáticas tan importantes que abordamos en webinars anteriores dentro de la asociación. Hace dos semanas escuchaste a nuestro fundador, a Luis Roman, que habló junto conmigo acerca de todo lo que estamos planeando en la NPR y todos los eventos que definitivamente no te puedes perder. Ahora vamos a escuchar un poquito acerca de uno de nuestros primeros eventos de capacitación y estoy muy contenta de que estés de nuevo en otra emisión de Podcast Parques. Yo soy Vitoria Martín, directora general de la NPR México. ¿Qué tal? Yo soy Cintia Hernández, coordinadora de comunicación de la NPR México y de verdad que les damos la bienvenida a toda la comunidad parquera que está siempre en sintonía con nosotros para platicar cerca de los parques y espacios públicos. Y pues este año, Vitoria, tenemos de verdad que muchas actividades agendadas para capacitarnos, ¿cierto? Sí, la verdad es que tenemos muchas cosas en el horno que vamos preparando y estamos planeando pues con mucho cariño y sobre todo con mucha pasión para que todas las personas que, justo tú decías, la comunidad parquera pueda seguir preparándose y pueda seguir sobre todo compartiendo y también siguiendo esta, pues, tejiendo la red de colaboración, ¿no? Con otros profesionales de toda América Latina. Claro, es muy importante también tomar en cuenta que estos eventos de capacitación se hacen para que tú puedas asistir a alguno de ellos. No tienes que ir a todos. Si vienes y nos acompañas está increíble, pero, pues, tenemos cada uno especializado para que tú puedas venir, participar, capacitarte y aprender un poco más de los parques. Y justamente este año ya tenemos nuestra agenda de eventos. También la pueden ver en nuestra página web, en nuestra página web, www.npr.org.mx. Y del 24 al 26 de abril viene nuestro primer evento, Encuentro Parques, que este es para directores, para personas que están a nivel administrativo, que tienen mucha iniciativa por aprender acerca de la administración del parque. Este año vamos a vivirlo en la Ciudad de México y vamos a tener diferentes temas, programación y eventos masivos, recaudación de fondos, medio ambiente y sustentabilidad. La verdad es que tenemos un amplio programa que va a ser muy importante en el que puedan participar y que esperamos puedan acompañarnos en la Ciudad de México. Y sobre todo, que dicha, Cintia, que vamos a estar en la Ciudad de México, que está lleno de parques, llenos de espacios públicos icónicos de la ciudad, creo que es importante mencionar que vamos a visitar el Bosque Chapultepec, el Parque Ecológico Xochimilco, el Bosque San Juan de Aragón, Parque La Mexicana. Creo que es una oportunidad que no se pueden perder. Nos va a ser muy feliz verles ahí. Y pues también les recordamos que la NPR somos una organización no gubernamental sin fines de lucro. Entonces, todo su apoyo, toda su colaboración y sobre todo, toda su participación activa en las iniciativas que hacemos, pues nos ayudan justo a eso, a poder seguir realizando eventos y poder seguir generando herramientas que te funcionen a ti en tu día a día dentro del parque. Así es. Entonces, los precios ya están disponibles en nuestra página web. Si eres miembro de NPR, también van a poder encontrar un gran descuento. Así que, por favor, apliquen su descuento. Si son miembros, participen de manera activa y los esperamos en el Encuentro Parques. Y bueno, ya para iniciar este podcast del día de hoy, tenemos un gran tema, súper importante, muy necesario en nuestros espacios públicos, que trata sobre comunicación y relaciones públicas. Victoria, cuéntanos más acerca de este podcast. Pues mira, en este podcast vamos a recordar un poco lo que Aglae Fragoso nos comentaba. Ella es responsable del área de comunicación y relaciones públicas del Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec. Lo ha sido por 15 años y tú sabes, Cintia, que tú eres la experta de este tema, que la actividad que Aglae hace dentro del Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec es sumamente importante. Y en este audio, en este webinar que vamos a recordar, vamos a repasar un poco la importancia de contar con una adecuada estrategia de comunicación y relaciones públicas. Esto nos va a ayudar a poder posicionar nuestro espacio, nuestro parque, con una buena imagen, con una fuerte identidad de nuestra organización, en todos sus públicos y sobre todo en medios de comunicación digitales y tradicionales. Cintia, tú que eres experta en esto, platícanos un poquito más acerca de qué vamos a escuchar. Bueno, pues vamos a hablar también de la comunicación en crisis. Es indispensable poder abordar todas estas situaciones complejas que a veces nos suceden en los espacios. Nos puede pasar por nuestras mismas instituciones, con la misma comunidad de vecinos, con los medios de comunicación, incluso hasta con la naturaleza nos puede pasar. Hay muchas temáticas que a veces hacen que nosotros activemos esta parte de comunicación y tenemos que estar preparados para poder tomar decisiones de la manera adecuada, de una forma muy estratégica y que nos ayude a tener de manera oportuna estos escenarios a favor nuestro a través de la comunicación. Bueno, pues sí, vamos a escuchar un poquito lo que Aglae tiene preparado para nosotros. Gracias por estar aquí. Comenzamos. Muchas gracias. Efectivamente, pues yo he estado en el Fideicomiso Pro Bosque Chapultepec, soy responsable del área de comunicación. Y bueno, aquí lo que quiero transmitirles es la importancia de lo que es la comunicación, ¿no? El siempre contar con un programa integral de comunicación para todas las acciones que llevamos a cabo. Entonces, pues voy a hablar ampliamente de qué es la comunicación integral, ¿no? Aquí tenemos que empezar a abordar la comunicación desde todos los aspectos. O sea, hoy en día no basta con solo enfocarnos en un granito en las relaciones públicas o en las redes sociales, sino tenemos que ver la comunicación como un todo, porque todo comunica y todo lo que sea comunicación va a favorecer a nuestra organización. Entonces, pues bueno, la comunicación tiene que ver con todo lo que vamos a comunicar, con todos los mensajes. Y ojo, estos mensajes siempre, siempre tienen que ir alineados a nuestros objetivos institucionales. El objetivo que se crea desde arriba de cuál es nuestro objetivo en nuestra organización, en nuestro parque, en nuestra organización sin fines de lucro, como en vez del caso en la asociación, etcétera, tenemos que tener un gran objetivo. Y todos esos objetivos se tienen que alinear, los de comunicación, los administrativos, etcétera. Y los de comunicación siempre tienen que ir alineados más que nunca al gran objetivo institucional. Esta comunicación nos va a generar confianza, nos va a generar identidad, nos va a dar lealtad a nuestra marca. Es dar a conocer nuestra organización en todos los ámbitos. Y también es por ello que es importante abordar la comunicación desde lo interno, al interno de nuestra organización, y todo lo que es la comunicación externa, que ahorita en un momento les voy a ir desmenuzando poquito a poquito. Entonces, vamos a partir de un gran plan. Siempre tenemos que pensar en un plan, porque si no, vamos a tener ideas por aquí, ideas por allá, y luego ejecutarlas, nos va a complicar la vida y nos vamos a llevar todo el año en ejecutar una sola cosa y no vamos a acabar haciendo ninguna. Entonces, lo ideal es establecer un plan que nos vaya rigiendo, nos vaya organizando, para que no desviemos el camino, para que vayamos alcanzando objetivo por objetivo, de acuerdo a cada actividad muy específica que vayamos a hacer en comunicación. Entonces, acuérdense, todo lo que hagamos tiene que ir con base a los objetivos que nosotros nos planteemos desde un principio y que vayan alineados a nuestro objetivo de nuestra organización. Por darles un ejemplo y no divagar más en esto, es en el fideicomiso, nuestro gran, gran objetivo es recaudar fondos para invertirlos en los proyectos de rehabilitación del bosque. Entonces, todo lo que hagamos tiene que ver con recaudación de fondos. Toda la comunicación tiene que ver con recaudar fondos. Suena muy complicado porque aparte la recaudación de fondos es lo más difícil que hay en un país como México, pero ese tiene que ser nuestro objetivo en comunicación. Entonces, el plan nos va a ayudar a irnos paso a paso, a trazarnos una ruta de lo que queremos y ir alcanzando nuestros objetivos. ¿Qué beneficios nos va a dar esto, este plan, este plan de comunicación particularmente? Pues nos va a dar una imagen de nuestra marca, ¿no? Nos va a ayudar a posicionarnos, a dar una identidad, a diferenciarnos unos de un parque del otro, una organización de la otra, establecer perfectamente que la gente identifique cuáles son nuestros objetivos y qué es lo que hacemos desde nuestra organización. Otro, nos va a ayudar a segmentar públicos. No siempre tenemos que llegarle a todo mundo. Tenemos que llegarle a la gente que nosotros queremos llegar, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, queremos gente que realmente está interesada en apoyar, en donar recursos para la rehabilitación del bosque de Chapultepec. Este, también tener una gran estrategia y abordar todo lo que queremos comunicar con diferentes ámbitos de la comunicación, pero organizadamente, ¿no? Y, sobre todo, pues, tener una visibilidad, ¿no? Ser reconocidos, no solo por los locales, sino hasta por los internacionales. Hoy en día eso es muy, muy importante porque eso te va dando prestigio, te va dando fidelidad hacia el resto del público. Entonces, pues, aquí lo que yo trato de hacer es como en 10 pasos, los 10 principales pasos que hay que seguir para contar con este plan, pues, básicamente es uno, analizar. Siempre tenemos que darnos ese pequeño espacio de saber en dónde estamos, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, y qué áreas de oportunidad tenemos. Y, pues, para eso, lo básico, ¿no? Que todos debemos de construirnos, incluso de manera personal, a manera de organización interna, y más después, a cortarlo, a cómo estamos en temas de comunicación, ¿no? Qué debilidades tenemos. Estamos bien posicionados ante el público general, nos reconoce el público nuestro, saben quiénes somos, saben qué hacemos, tenemos bien identificadas esas áreas, o qué tenemos que hacer, o hay quienes nos confunden con otras organizaciones, identificar perfectamente nuestras debilidades, ¿no? Nuestras fortalezas, nuestras amenazas, y, por supuesto, todo se convierte en oportunidades. Todo hoy en día es una oportunidad. Siempre veámoslo así, tengamos grandes errores, grandes amenazas, todo convirtámoslo en una gran oportunidad. Entonces, démonos el tiempo, eso es muy importante, para analizar en qué punto estamos dentro de la comunicación hacia afuera y hacia el interior de nuestra organización. Y con eso pasamos al siguiente punto, que es establecer nuestros objetivos. Nuestros objetivos, pues, tienen que ser con esta formulita, ¿no? Que está en cualquier manual de procesos, que tiene que ser smart, ¿no? En términos de inglés, pero tiene que ver con lo específico, que tiene que ser muy concreto a lo que uno quiere, ¿no? No tenemos que divagar en, bueno, quiero esto, pero también quiero el otro. Tenemos que saber perfectamente qué es lo que queremos. Medible, en cuanto, todo tiene que ser medible. Hoy no podemos darnos el lujo de hacer acciones, de tener actividades y no saber el impacto que va a generar cierta actividad, ¿no? Todo es medible. Si vamos a hacer un evento, cuánta gente llega a este evento. Si vamos a hacer una campaña, por ejemplo, en nuestro caso, cuánto dinero vamos a recaudar de esa campaña. Si vamos a hacer una conferencia de prensa, cuántos medios nos van a atender en esa conferencia, etc. Todo tiene que ser medible, alcanzable. Tenemos que aterrizarnos en, realmente vamos a lograr esto que quiero hacer o de plano, pues, está fuera de mi alcance. ¿Por qué? Porque no tengo presupuesto o porque estoy fuera de un tema de localidad. Tenemos que aterrizarnos en el espacio, tiempo y presupuestos. Siempre tienen que alcanzarse nuestros objetivos, si no, no tiene sentido. Relevante, que realmente sea importante para nuestra organización. Insisto, todo tiene que ir alineado siempre a nuestros objetivos institucionales, a nuestros objetivos organizacionales, y tienen que ser relevantes e importantes para nuestra organización. Si yo hiciera algo que no tiene que ver con recaudación de fondos, pues, a mi organización no le va a importar que yo haga una subasta si realmente no genere una recaudación, ¿no?, de un recurso para el fideicomiso, para el proyecto que vamos a rehabilitar. Y la temporalidad es muy importante, el tiempo en que vamos a cumplir esos objetivos, porque todo tiene un espacio y todo tiene un tiempo. Entonces, esto de los objetivos es básico. Todo tiene que tener un objetivo muy, muy particular en lo que vamos a hacer y sobre todo en las actividades de comunicación. El tercer punto es establecer perfectamente nuestro público. Como les mencionaba, no se trata nada más de llegarle al público, al que sea, ¿no?, total chiclepega, no. Se trata de tener muy, muy claro qué públicos tenemos alrededor de nuestra organización. Aquí yo les mapeé un poquito lo que en Provoz que tenemos, ¿no?, que son nuestros públicos y al mismo tiempo los tenemos que ver como nuestros aliados, ¿no? Tenemos al gobierno, por un lado, tenemos a los medios de comunicación, que bueno, de ellos voy a hablar un poquito más adelante, de la opinión pública y de los influencers o enfociadores, de las competencias que tenemos, de los proveedores, de los aliados. Los aliados, o en este caso para nosotros, muy en particular con el fideicomiso, les llamamos donantes, ¿no?, a todas aquellas empresas que se suman y que aportan recursos económicos, a ellos les llamamos aliados y a todo el público que dona, ¿no? Para nosotros son unos aliados importantes. A los vecinos, porque tenemos que ver qué piensa el visitante, el vecino, el que está alrededor de nuestro espacio de donde trabajamos. Los voluntarios son otro público muy importante para nosotros porque son fuerza para nosotros, son manos que nos pueden apoyar para realizar muchas actividades que luego no están dentro de nuestros alcances. Entonces, cada organización tiene sus propios públicos. Este solo es un ejemplo. Tienen que ir mapeando todo lo que está en su entorno y saber qué es lo que le queremos comunicar a cada uno de ellos y con eso iremos bajando nuestras estrategias de comunicación. El mensaje. El mensaje es lo más importante porque es el qué les vamos a transmitir a estos públicos y el cómo se lo vamos a transmitir, ¿no? Entonces, este mensaje, pues, básicamente tiene que ser claro, tiene que ser sencillo, tiene que ser breve y volvemos a lo mismo, siempre alineado a nuestros objetivos, ¿no? Este, aquí el mensaje es súper importante que entre más sencillo sea nuestro mensaje, más efectivo va a ser. Siempre hay que recordar esa fórmula, ¿no? Entre más sencillo, más efectivo. Y, bueno, también tenemos que considerar que nuestro lenguaje debe de ser adaptable a nuestro público, ¿no? No podemos ser 100% formales, ¿no? Con un cierto público. O sea, si yo quiero dirigirme al público jovenil, no puedo mandarle un mensaje sobrio, ¿sí? Si voy a un público empresarial, no le puedo hablar con un calor así tan fresco, ¿no? Porque lo van a sentir tan tanto agresivo, quizá. Entonces, es importante fijarnos en el mensaje que vamos a dar a cada uno de nuestros públicos. Y, bueno, aquí ya vamos a ir basando a todos los temas que hacemos en comunicación. Y empezamos con la comunicación interna. ¿Por qué? Pues porque si empezamos por adentro, empezamos bien. Porque para comunicar hacia el exterior, primero hay que empezar por la casa, ¿no? Hay que comunicarnos bien entre todos los que pertenecemos a la organización. Porque esto nos va a ayudar a que generemos esa identidad, esa, me pongo la camiseta y yo soy Chapultepec y yo soy la NPR o soy la organización que ustedes sean. Y serán los primeros y los mejores influenciadores que hay hacia el exterior. Son los primeros que van a ir a hablar bien de la organización. Entonces, son los primeros que van a ir a comunicar lo que se hace dentro de la organización. Y vamos a ir generando esa fidelidad que tanto estamos buscando y nos vamos a convertir en los propios influencers, los más famosos y los mejores influencers que necesita nuestra organización. Y bueno, también tenemos que ayudarnos de canales, de herramientas efectivas para estar comunicados, ¿no? Hoy en día, pues están todos estos medios desde las redes sociales internas que ya existen. Están también los mailings, los chats, los blogs, los pizarrones. Y otra cosa que es muy importante en comunicación interna, que a lo mejor no pensamos mucho en ello, pero son las recompensas, ¿no? Esto nos ayuda mucho a la fidelidad. Recompensas me refiero a si es el cumpleaños del compañero, mandarle una tarjeta de felicitación. Si cumple cinco años en nuestra organización, mandarle también un mensaje lindo de parte de nuestra directora o director. Ese tipo de incentivos de comunicación, de mensajes ayudan mucho a tener esta fidelidad y esta lealtad que uno tiene hacia la misma organización. Entonces, por eso es importante empezar desde la casa, ¿no? Comunicarnos bien entre nosotros dentro de la organización para poder salir afuera a comunicar lo grandes que somos, por muy pequeños que seamos. Y, bueno, la comunicación externa. Esta la dividí en tres áreas. Está la comunicación digital. Hoy en día no somos nada y no somos nadie sin la comunicación digital. Todos estamos realmente conectados hoy en día y para muestra, pues, está hoy este grandioso webinar que estamos teniendo porque, pues, nos permite estar interconectados en donde sea, en todas las partes. Están las relaciones públicas y está la publicidad. Voy a irme uno por uno para ser un poquito más explícita. Y, bueno, con la comunicación digital, como lo decía, hoy en día tenemos que tener nuestra página web. Sí o sí tenemos que tener nuestra página web para darnos conocer al mundo. Porque con una página web nos van a conocer aquí y literal en China. Entonces, una página web indispensable para nosotros. Un blog es muy importante porque con estos blogs tenemos contenidos muy, muy especiales de lo que hacemos o de las temáticas de las que trabajamos dentro de nuestra organización. Y esos contenidos a nosotros nos van a servir para ser más genuinos, para tener más empatía con nuestros públicos porque vamos a generar ese interés muy particular que tiene nuestro público objetivo. Tenemos también la publicidad digital, que esta la voy a repetir más adelante, pero tenemos que tener, aunque sea un pequeñito presupuesto para esta publicidad, porque los algoritmos de las redes sociales todos los días cambian y cada día te llevan a que tengas que sí o sí pagar, aunque sea poquito. Entonces, sí es importante, yo se los aconsejo, tener un poquito de inversión en este tema porque por sí solos, por muy orgánicos que querramos ser y sobre todo, por ejemplo, en nuestro caso, que somos organizaciones de fines de lucro, que vivimos del donativo, a veces no nos da para tener presupuestos, pero sí son muy importantes por las características de las redes sociales, ¿no? Y bueno, también abarcar las redes sociales que nos sean importantes para cada uno, ¿no? Digo, hay tantas redes sociales que luego nos podemos perder entre ellas, ¿no? Por ejemplo, nosotros pues sí tratamos de tener, bueno, las básicas que son Facebook, el Instagram, el Twitter y lo más reciente que activamos fue el TikTok, ¿no? Pero pues no, 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 hay cosas que pues no están tan específicas, para nuestro público como un podcast o para, o por ejemplo, un Snapchat que también existe y algunos otros que la verdad el Pinterest, ¿no? Que igual es sí, igual y no, o sea, cada uno tiene que evaluar qué redes sociales son las que nos sirven a nuestra organización. El newsletter, pues si tenemos una organización muy activa donde queremos estar constantemente comunicándole a nuestro público qué es lo que hacemos y qué es lo que viene pronto y qué es lo que festejamos en este mes, etcétera. Es muy importante este newsletter que además nos genera en bases de datos que son pues como que el tesoro más importante que puede tener una organización, por ejemplo, en el caso de nosotros, porque se convierten en posibles donantes, ¿no? En posibles atractivos donantes que nos pueden apoyar y entonces van generando ustedes su base de datos y que, pero ojo, siempre, siempre y en todos y cada uno de estas cosas que les voy mencionando, una cosa muy, muy importante es el contenido que le vamos a dar a estos canales, a estos medios, porque si nada más le metemos mensajes ahí, porque sí, no vamos a hacer nada. Tenemos que realmente enganchar a nuestro público, generar un buen engagement, tenemos que ser muy objetivos con cada una de nuestras redes sociales, tenemos que saber identificar para qué son y para quiénes son cada una de estas redes o cada uno de estos canales, ¿no? Nuestros newsletters, nuestros mailings nos ayudan a promover sobre todo mucho nuestras actividades y bueno, qué mejor que los webinars como el que tenemos el día de hoy y también en ProVosque realizamos uno cada mes que la verdad nos ha ido muy bien y pues ahí estaremos compartiéndolos con todos ustedes porque son de temas pues de interés general, sobre todo de medio ambiente y de naturaleza y muchos que tienen que ver con el propio Bosque de Chapultepec. Aquí pues nada más les ilustro un poquito en ProBosque, pues tenemos nuestra página web de nuestras redes sociales, como les comenté, estamos en Facebook, Twitter, Instagram y recientemente empezamos con el TikTok, este también contamos con nuestro blog, mandamos nuestro newsletter mensual y contamos con nuestros webinars, ¿no? Que hemos tenido unos más exitosos que otros y el próximo que tendremos tratará sobre la problemática del agua por si gustan inscribirse, bienvenidos serán todos ustedes. y bueno, pasamos a las relaciones públicas. Esto es muy importante porque nos vamos a enfocar un poquito en los medios de comunicación. A veces nos dan miedo los medios de comunicación porque nos sentimos como ¡ay! me van a criticar, van a empezar a hablar mal de mí o van a van a cuestionar todo lo que hago. La verdad es que el trabajo de las relaciones públicas es más que nada cambiarnos el chip, ¿no? ver a los medios de comunicación como nuestros aliados, como nuestros amigos porque no va a ser nada mejor en este mundo que el tercero hable bien de ti y más un tercero que va a tener un impacto hacia muchos, muchas, muchas, muchas personas y si ese medio va a hablar bien de ti y si ese medio va a comunicar el mensaje que tú quieres, como tú quieres que sea comunicado, es el acierto más grande que puedes tener en relaciones públicas. Por eso tenemos que ver esto como un gran esfuerzo que tenemos que hacer porque son los mejores aliados que vamos a tener dentro de nuestra organización y bueno, para eso también hay que tener una planeación muy específica, tener un plan de medios que es lo que queremos hacer en el año con estos medios de comunicación, no se trata nada más de abordarlos y llenarlos de información todo el tiempo sino tener muy claros los momentos, los eventos a los que vamos a invitarlos a que cubran nuestro mensaje, ¿no? Para eso, pues tenemos que tener claridad de los eventos que vamos a hacer, no se pueden ser inauguraciones, festivales, congresos, todas las actividades que salgan de nuestra organización y que tengan un impacto importante, vale la pena hacer comunicados, vale la pena hacer una conferencia, una rueda de prensa, hay que tener perfectamente una lista de medios aliados, hay que irla trabajando, esa no se hace de la noche a la mañana, también en muchos casos como en el caso de ProBosque que tenemos la fortuna de contar con un aliado que es la Agencia de Relaciones Públicas de Guerra Castellanos y Asociados, ellos desde hace muchos años nos apoyan ProBono y nos adoptaron, ¿no? como una de sus causas y nos apoyan en mucho del trabajo que se hace de Relaciones Públicas y entonces vamos juntos ahí construyendo este gran trabajo de Relaciones Públicas y entonces tenemos que trabajar en esta lista de medios en irlos armando y teniéndolos constantemente apapachados a estos medios, trabajar en nuestro kit, ¿no? siempre en nuestro boletín, en nuestros mensajes en nuestros mensajes clave y nuestro material gráfico también recuerden que sin este material gráfico pues muy pocas veces nos van a retomar los medios hoy en día todo es visual y tenemos que contar con buenas fotos, con buenos videos, con buenas ilustraciones para que los medios nos tomen atención, ¿no? Es muy importante las entrevistas uno a uno porque nos genera un acercamiento muy puntual con los medios de comunicación, ¿no? Están también los acercamientos con los influenciadores, las celebridades o los líderes de opinión, Digo, esto es muy independiente a veces, a veces incluso son palomitas o a veces no son tan buenas palomitas para nuestra organización, digo, por ejemplo hay muchos casos pero siempre ayuda la verdad es que insisto que un tercero hable bien de ti, un tercero promueva tu organización, un tercero diga es que provozcas lo máximo, no hay nada mejor, ¿no? O sea, es mejor que alguien diga que tú eres el mejor a que tú lo digas, ¿no? De yo soy el número uno, yo soy lo máximo en esta vida, ¿no? O sea, lo que está bien es que lo diga el otro, ¿no? Está el monitoreo de notas y este monitoreo de notas tiene que ver con un punto que vamos a ver más adelante que es las métricas, la medición, todo tiene que ser medible, lo vimos en nuestros objetivos, todo tiene que ser medible, porque si no medimos, no sabemos si vamos bien, no sabemos si vamos mal, entonces todo tiene que ser medible y nuestro monitoreo de notas, pues ahí es un, es nuestro indicador que nos va a ir diciendo si vamos bien en relaciones públicas o no. nuestros voceros, siempre es importante tener a nuestro vocero o vocera perfectamente entrenado, es ahí viene el otro punto que es el media training y este vocero siempre tiene que estar listo para atender a los medios. También es muy, muy importante, un consejo que yo, yo quisiera aportarles es que nunca le digan que no a un medio, ¿no? Si de plano no estamos en un tema de crisis y no hay cosas que incluso en las crisis está prohibido decirles que no a los medios, menos cuando un medio nos busques, es, es lo menos que se debe de hacer en relaciones públicas. Siempre hay que decirle que sí a los medios, siempre hay que atenderlos, siempre hay que platicar con ellos, insisto, son nuestros mejores aliados, son los que van a hablar mejor que de nosotros y con los que nos van a ayudar a que todo mundo nos vea con los mejores ojos, ¿no? Y nos escuchen con los mejores oídos. Esto es un poquito de los ejemplos que hemos tenido en diferentes eventos, conciertos, en nuestras rehabilitaciones, ¿no? En entrevistas con mi directora, de nuestros influenciadores que hemos tenido a lo largo de varias campañas, con Darío Jasbe, con Benny Barra, y este, ojo, esto todo ha sido de manera voluntaria, y nosotros, algunas empresas, algunas organizaciones, pues tienen el privilegio de pagar algún influenciador que generalmente cobran. Nosotros hemos tenido la fortuna de que estos influenciadores se han subido a nuestra causa porque realmente han creído en ella, ¿no? Entonces, si lo logran y si pueden tenerlo, si llegan a tener ahí algún contacto que no es que yo conozco o fulano o tal, aprovechenlo, siempre aprovechenlo porque siempre, insisto, va a ser bueno que un tercero hable bien de nosotros y otro, un tercero promueva nuestra causa o nuestra organización, nuestro parque, etcétera. Y, pues, bueno, contar con el mayor número de notas, con el mayor número de entrevistas, eso, eso nos va a hacer la diferencia de una organización con otra. Este, y, bueno, al final, la publicidad. Ojo, insisto, esto todo depende a qué público queremos llegar. La publicidad generalmente es masiva, es porque queremos llegarle así a todas las masas y también tiene que ver con presupuesto. La publicidad es sí o sí se paga, aquí en China se paga y, pues, no hay vuelta de hojas. Hay aliados, sí, sí hay aliados, a nosotros se nos han sumado varios aliados, pero es, son los menos y, y de todas maneras siempre hay un gasto, siempre hay un costo por, por hacer publicidad. Es efectiva, sí, sí es muy efectiva, pero hay, pero hay que, hay que determinar, insisto, todo tiene que ver con nuestros objetivos. Realmente necesitamos publicidad, tenemos que identificar perfectamente si necesitamos la publicidad y, bueno, la publicidad la podemos ver en below the line, above the line y through the line, ¿no?, que son por sus siglas en inglés y para ser más específicos, muy, muy concretos, pues el BTL tiene que ver con volanteos, con perifoneos, con estos regalos que se dan en las promociones, patrocinios, con poner nuestro stand en alguna, en algún congreso o en algún evento, ¿no?, en alguna feria, etcétera. Eso es más como de acercamiento muy, muy, muy directo con la gente. En la tele, la voz de line tiene que ver con los medios tradicionales, con los expots de radio, con la TV, con prensa, con revistas, con espectaculares. En Provoz que hemos tenido la suerte también de contar con el apoyo de muchos medios cuando hemos tenido campañas masivas y la verdad es que mucha gente se sube a las causas. Mientras tú tengas una causa noble, por ejemplo, en nuestro caso que es cuidar el bosque de Chapultepec, pues los medios también se suben, insisto, siempre hay que verlos como aliados. Sin embargo, producir un spot de TV, pues eso es lo caro, ¿no? Y eso generalmente nadie te lo regala. Que este, producir un spot de radio hoy en día ya es más fácil, ¿no? Y entonces, bueno, ahí insisto, tenemos que ir ubicando perfectamente nuestros objetivos. El True the Line tiene que verla con la combinación de estos, es decir, si vamos a un programa de radio y además mandamos el regalito, ahí combinamos las cosas. Y bueno, está la digital, insisto, y como lo mencioné anteriormente, hoy en día no basta con tener las redes sociales, nada más tenerlas ahí y generar contenidos orgánicamente. Hoy en día tenemos que meterle un poquito a la pauta de todo lo digital, tenemos que meterle al Google Ads a promover nuestras páginas de internet, al Microsoft Ads, si es el caso, y en todas nuestras redes sociales, ¿no? Otra, y volvemos a lo mismo, también todo esto es medible, todo esto tiene su propia analítica que los mismos canales te dan y es muy importante. Aquí un poquito de ejemplos que hemos tenido y como les mencionaba, muchos aliados que hemos tenido y en tener espectaculares para nuestros eventos o nuestras campañas en vallas de parabuses, en estos de las revistas, en estos de los camellones, que pues la verdad son muy efectivos, insisto, son muy efectivos. Nosotros hicimos un concierto y pues lo que queríamos es que la gente asistiera al concierto, por eso lo que necesitábamos era comunicarlo masivamente para que cualquier persona que le gustara este tipo de conciertos pues fuera al concierto. Insisto, hay un costo, siempre hay que tenerlo en cuenta, hay un costo en la publicidad porque igual nos pueden donar o nos pueden apoyar, se nos pueden aliar algunos medios, los de Clear Channel en ese momento fueron nuestros aliados, pero el material con el que se hace la impresión nadie no lo regala, entonces siempre considerar ese gasto, ¿no? No quiero aquí contarles historias mágicas sino ser lo más aterrizada posible y lo más coherente posible, ¿no? Y insisto, todo tiene que ir con nuestros objetivos de comunicación. Y bueno, aquí pasamos a otro punto de la comunicación que es la comunicación de crisis, es a la que nadie quiere llegar nunca pero es en la que todos tenemos que estar preparados, ¿no? Nunca vamos a estar exentos de una crisis, ¿no? este, no sé, cada organización puede presentar diferente tipo de crisis, ninguna va a ser la misma para otras, no hay como un manual para todos, ese manual se tiene que construir internamente, también es un tema que nos tenemos que sentar en algún momento de la vida en nuestra organización para planear esto, pensando en que nunca llegues como los seguros de vida o los seguros de coches, esperando que nunca los utilicemos pero, pues por si, por si las dudas, siempre a tenerlo a la mano, ¿no? Entonces aquí nada más compartirles un poquito cómo tenemos que estar preparados para ello y bueno, de entrada tener un protocolo, saber qué tenemos que hacer en este protocolo, en este protocolo, perdón, y definir qué tipo de crisis podemos tener, ¿no? Hay que, hay que definir el tipo de crisis, tomar en cuenta qué riesgo puede tener cada una de esas crisis y señalarlos con un semáforo, ¿no? En el semáforo rojo es que de plano estamos en graves problemas, en anaranjadas que podemos estar ahí medio prevenidos y bueno, en verde pues no tenemos crisis. Entonces, cada organización es diferente, por ejemplo, les voy a hablar de un parque, ¿no? un incendio, un incendio y entonces pues es lo más catastrófico que nos puede suceder en uno de nuestros parques o nuestros bosques y pues tenemos que actuar ante semejante emergencia porque además pues es un, puede haber sido ocasionado por un fenómeno natural o como casi siempre por cuestiones de los seres humanos pero tenemos que estar preparados para cómo vamos a abordar ese tema, ¿no? tenemos que preparar a un comité siempre, tener a estas personas que van a estar listas siempre, siempre, siempre para abordar a esta, a esta crisis. Son los que van a dar la cara por nuestra organización. Ustedes tendrán que definir si es la directora o no la directora o el director, si el gerente de comunicación o el no gerente. Ustedes definirán quién es el perfecto vocero para abordar estos temas, ¿no? Tenemos que tener perfectamente una cadena de contactos siempre disponibles para que en cualquier momento se active este semáforo de crisis y que tengan que estar disponibles en todo momento así sean las 3 de la mañana a las 2 de la mañana tienen que estar disponibles para atender el evento de crisis. Tenemos que definir los escenarios, ¿no? O sea, ¿qué pasa si se quema todo? ¿No? O sea, estoy siendo muy drástica. ¿Qué pasa si nada más fueron un hectáreo? ¿Qué pasa si nada más fueron 3 árboles? No sé, tenemos que definir nuestros escenarios para saber con base a esos escenarios saber qué vamos a decir en cada caso, ¿no? Y con ello entonces preparamos nuestros mensajes muchas veces y lo que sucede en estos casos de crisis, lo que establecemos es un enunciado fijo y un enunciado base que le llamamos en las relaciones públicas le decimos statement, es nuestra postura base que vamos a estar comunicando todo el tiempo, ¿no? Y entonces nuestro vocero lo tendrá que estar repitiendo todo el tiempo a todas horas ante los medios de comunicación, con los vecinos, con los vecinos muy enojados o los no están enojados, con los medios de comunicación que están a todas horas con la cámara prendida, etcétera, con los influencers que están con sus redes sociales a todo lo que dan y saber que vamos a contestar solo esta postura, de ahí no nos vamos a mover hasta que estar totalmente informados de lo que está sucediendo. Ojo, es muy importante no dar información que no tengamos certeza de la que no es, ¿no? O sea, no podemos estimar, no podemos suponer, en crisis no podemos darnos el lujo de suponer, de estimar, de prever, ¿no? Que a lo mejor, no, aquí tenemos que tener datos concretos si no, no se dice nada. Nos vamos con nuestra postura y esto es lo que vamos a decir y de aquí no nos vamos a mover, ¿no? Hasta que las autoridades no hagan el recuento de los daños, estaremos informando, no sé, eso todo lo tenemos que estar trabajando de preferencia y lo más recomendable que estemos acompañados de expertos en el tema de una agencia en este caso como les decía a veces unos como nosotros afortunados de contar con nuestra agencia y con los que no, pues pensar en todos los posibles escenarios y lo que queremos decir, ¿no? Este, siempre en positivo y siempre dispuestos a dar esta información, ¿no? Tenemos que tener nuestro plan de acción, nuestros pasos a seguir, pues ahorita vamos a hablar, vamos a ir monitoreando el tema que va pasando paso a paso, tenemos que tener la atención a medios, como les decía, nunca le podemos decir que no a los medios, sería el peor error que podemos cometer de decirle que no o de escondernos a los medios o a las personas que quieren, que quieren saber de lo que está pasando, ¿no? O sea, ese es un error y yo les recomiendo que nunca lo hagan. Este, darle el seguimiento, estar todo el tiempo informándonos de cuáles son los siguientes pasos y lo mismo, monitorear y evaluar para saber qué es lo que estamos haciendo bien o qué es lo que estamos haciendo mal y cambiar las estrategias en su momento y ir actuando conforme a la marcha. En temas de crisis, todo es en el momento, ¿no? O sea, por mucho que uno planee, o sea, sí tenemos que estar preparados con estos protocolos, con estos mensajes, etcétera, pero tenemos que ir conforme a la marcha y conforme a la situación. Como les decía, las crisis no, ni todas son iguales, ni dentro de la organización ni mucho menos de organización a organización. Cada organización tiene sus propias crisis, tiene sus propios problemas y cada quien los tiene que afrontar de diferente manera. Entonces, pues espero que esto les pueda ayudar un poquito para abordar las cosas. Y bueno, nuestro octavo punto es el plan de acción, siempre tener nuestras tácticas y nuestras estrategias perfectamente planeadas, saber quién es responsable de cada cosa, en qué fecha, en qué momento se tiene que llevar a cabo cada cosa, a nuestros recursos, con saber perfectamente con quién contamos, con qué contamos y con cuánto contamos, ¿no? Eso es muy importante. Aquí, pues, yo nada más les puse un ejemplito, pues, cada quien nos organizamos como podemos, ¿no? Aquí tenemos siempre un cronograma, nuestros ajustes, todas las, el detallito, ya el paso a paso, la táctica, táctica, la acción por acción que uno tiene que ir realizando para elaborar un newsletter, para estar dándole seguimiento a tu página web, para la actualización de la página web, etcétera, ¿no? Aquí es todo un cronograma de como de 110 ítems y, bueno, cada quien tiene que ir trabajando esto, pero es muy importante tenerle una periodicidad y sobre todo saber quiénes son los responsables de cada actividad, ¿no? Este, nuestros presupuestos, aquí como les decía, hay cosas que nos puede costar, hay cosas que no nos pueden costar y sobre todo tener muy claro si vale la pena gastar en, ¿no? Si necesitamos una inversión para hacer un evento, necesitamos saber si vamos a contar con inversión para la publicidad que les comentaba y saber si la necesitamos o no la necesitamos para cuestiones de marketing, inversión, para contar con las herramientas y los canales adecuados, ¿no? Hay cosas que pues hay que implementar y que pues nadie nos las regala, ¿no? Hacer una página web, hay unas que son gratuitas, pero hay cositas que no o a lo mejor necesitamos también los recursos materiales, necesitamos un diseñador o a lo mejor no y bueno, por ejemplo, en organizaciones sin fines de lucro como nosotros o muchas otras, a veces nos valemos de voluntarios, de voluntarios que nos apoyan a hacer muchas, muchas actividades y siempre son un un gran alivio y una fortaleza para nosotros contar con ellos, ¿no? Digo, nada más por por si aquí hay alguna organización que está como en nuestros mismos zapatos, pues ustedes sabrán que los voluntarios son de suma ayuda para para las organizaciones sin fines de lucro. Y bueno, finalmente la evaluación es muy importante como les decía siempre saber si vamos bien, si vamos mal, si tenemos tache en alguna cosa y tenemos que ver cómo vamos a rectificar el camino, cómo vamos a implementar nuevas cosas, nuevas estrategias, cómo vamos a cambiar algunas, permanecer algunas que sí funcionan, etcétera. Entonces, tenemos que ser eficientes, que tenemos que ser eficaces y esto nos va a ayudar siempre a seguir el camino correcto, no las métricas y las analíticas siempre nos van a ayudar a saber si vamos por el buen camino y ver si vamos alineados a los objetivos que requieren nuestra organización. Y pues creo que con estos 10 puntos podemos hablar que contamos con una gran estrategia y con esto podemos armar un gran plan de comunicación abordando todos los aspectos de la comunicación, ¿no? Por eso hablaba desde el principio de una comunicación integral, no solo por pedacitos, sino hablar de todo lo de la comunicación interna, comunicación externa, la digital, la del marketing, la de la publicidad, de las relaciones públicas, la de la crisis y todo es comunicación, ¿no? Todo esto nos va a ayudar a aumentar nuestra visibilidad, a cumplir nuestros objetivos, a generar mejor comunicación, mejor visibilidad con nuestros con nuestros públicos, ¿no? Y tener una mejor este imagen ante todos nuestros públicos. Y bueno, quiero cerrar con ustedes que pues la comunicación es acción y la acción es comunicación. Todo comunica y bueno, esto es un poquito de la formación tanto profesional como académica que yo he recibido durante estos 15 años en el Fideicomiso que me han construido como comunicóloga y es un poquito de lo que les puedo aportar el día de hoy. Espero que haya sido de ayuda, de apoyo para ustedes y pues muchas gracias a la NPR por su invitación y pues aquí estoy a la orden por lo que quieran que platiquemos. Qué provechoso ha sido escuchar esta intervención de Aglae. Creo que la comunicación dentro de una organización, dentro de un parque, dentro de un espacio público es sumamente importante porque también creo que es una manera y una herramienta de acercarnos a nuestra comunidad. Me gustaría, Cintia, que podamos platicar un poquito acerca de este tema. Como Cintia mencionó a un principio ella es coordinadora del área de comunicación de la NPR México entonces ella junto con su equipo junto con Vladi que también está tras bambalinas de este gran podcast parques pues tienen que preparar y tienen que hacer de manera muy estratégica toda la comunicación dentro de todo lo que sucede en nuestra asociación. Cintia, me gustaría que puedas platicarnos un poquito más acerca de los retos que tú has notado en la comunicación tomando como ejemplo claro tu experiencia dentro de la NPR México pero creo que nosotros como otros parques y otros espacios tenemos muchos eventos tenemos muchas iniciativas y a veces tenemos que también lidiar y saber que las personas allá afuera están saturadas de mucha información están saturadas de muchas cosas que hacer entonces ¿cuáles han sido esos retos o incluso esas estrategias que has implementado? ¿qué es lo que haces en la NPR para asegurar que todo lo que hagamos sea un éxito? y sobre todo que lo planeamos y lo estructuramos pero tú eres la encargada que le llegue toda esa información a los usuarios. Creo que uno de los grandes retos es dimensionar un poco qué tan grande es la comunicación que uno tiene en su organización es decir en el caso de la asociación tenemos no solamente redes sociales tenemos muchísimos canales en los que tenemos que estar siempre atentos con los usuarios pero en general la comunicación en el parque también tiende a ser muy delicada porque estamos hablando con las personas tenemos muchos usuarios a los que tenemos que atender y hay muchas formas de comunicarse no solamente a través de una programación por ejemplo y poder mostrar la agenda de grandes actividades que tiene un espacio también implica llevar una señalética correcta en un espacio si se está mostrando de forma adecuada poder alertar también a los usuarios cuando es necesario cambiar algo o implementar algo o que tomen en cuenta algo en el espacio y pueden ser desde muchos factores también no nada más dentro del parque sino también en la parte como en comunicación en crisis cuando algo necesitamos que se pueda comunicar de la mejor forma en periódicos en medios masivos siempre actuar de la manera más estratégica hay muchísimos retos a los que nos enfrentamos siempre en el departamento de comunicación y siempre es necesario detectar de dónde viene qué es lo que tenemos que hacer escuchar un poco la situación sin importar si esto es a través de medios digitales o tenga que ver con la prensa es más bien juntarse con el equipo y preguntarnos qué es la situación que está pasando en este momento cuáles son las opciones que tengo para resolverlo y qué herramientas voy a utilizar para efectuar algo ¿no? entonces pues sí tenemos muchos retos siempre y creo que la mejor forma de solucionarlo es hacerlo con el equipo ¿no? preguntar más allá de tu departamento de comunicación involucrar a las personas que consideres que son necesarias también para poder ya plantear una solución sí creo que muchas mentes pueden llegar a tener ideas diferentes ¿no? sobre cómo abordar algún tema y eso también te puede ayudar a ti desde el área de comunicación a tomar las mejores decisiones y hablando de justo esto al final del webinar con Aglae comentábamos acerca de la importancia de cómo reaccionar ante situaciones de pues de esto que hablamos ¿no? situaciones de crisis y cómo hacer réplicas positivas y poder hacer que una situación negativa pues pueda funcionar un poquito más a nuestro favor he platicado contigo incluso que a veces no decir algo pues también comunica ¿no? y manda un mensaje entonces ¿cómo? pues ¿cuál es tu postura en esto? ¿qué nos puedes platicar acerca de qué hacer cuando hay una situación negativa que nos puede ocurrir en nuestro parque ¿no? nos puede ocurrir desde cualquier espacio en el que estemos trabajando fíjate que esta pregunta se la he hecho incluso yo a diferentes colegas de comunicación también y a veces la respuesta que siempre he recibido es no siempre decir todo es resolver ¿no? o no siempre decir todo ayuda de alguna forma uno tiene que utilizar de forma muy estratégica la comunicación entonces buscar opciones que ayuden también tu postura de imagen creo que es muy importante y como ya yo planteaba antes escuchar a todo el equipo entender la situación y ver cuál es la mejor solución que también no afecte a ninguna parte que pueda de alguna forma tener un equilibrio para ambas ambas partes claro el que pueda llegar más que nada una solución o una información porque hay que tomar en cuenta que muchos de los comentarios que nos encontramos allá afuera sobre todo en un tema tan pues quiero decir desconocido porque no toda la ciudadanía tal vez sabe cómo se administran cómo se manejan los parques y cuestiones así pueden hablar desde una desinformación ¿no? o sea muchas veces puede ser que las personas no tengan toda la información a la mano que como dices no siempre todo es mejor pero sin duda es una cuestión también de transparencia ¿no? y de poder ayudar al usuario a que tenga pues las mejores herramientas para que ellos puedan emitir un juicio al respecto ¿no? claro y sobre todo el tema social es muy importante escuchar o sea no cerrar la puerta ¿no? tenerla siempre abierta para escuchar y poner sobre la mesa todas esas cuestiones que son necesarias para resolver y en el parque pues se tienen que resolver una a una ¿no? tratar de hacerlo todo junto quizás pueda llegar a ser un poco grande ¿no? entonces ir un paso a la vez pero tratando de escuchar a la ciudadanía bueno también recuerden que este audio este webinar que acaban de escuchar también lo pueden encontrar dentro de la plataforma de conexión NPR ahí tenemos todos los webinars exclusivos para nuestros miembros te agradecemos mucho que hayas llegado hasta el final de esta nueva emisión de Podcast Parques como Sintia mencionó a un principio es una dicha es un honor seguir compartiendo este espacio con ella contigo Sint y pues nos seguimos viendo nos seguimos escuchando en otra edición de Podcast Parques de nuevo te agradecemos que sigas aquí y estamos muy emocionadas de poder seguir maquilando estos episodios que te ayuden a ti a tener pues más información más herramientas y que puedan seguir a tu mejora continua en el desarrollo de tu parque y de tu espacio así es tenemos muchísimo muchísimo contenido para ti documentos descargables PDFs webinars blogs muchas muchas herramientas que te pueden servir de diferentes temáticas así que echa un vistazo a nuestra página web y no olvides seguirnos en redes sociales compartir nuestro contenido que lo hacemos desde casa y con colaboradores también de toda América Latina para que siempre tengamos los temas pues más innovadores y actualizados síguenos en Facebook Instagram LinkedIn o ex como arroba ANPR México nos vemos en el siguiente episodio adiós bye hemos llegado al final de otro episodio de Podcast Parques te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como arroba ANPR México donde compartimos información sobre nuestra membresía eventos y contenido relevante sobre el mundo de los parques urbanos y espacios públicos recuerda que somos una organización sin fines de lucro y dependemos de tu participación en nuestras iniciativas para cumplir nuestra misión agradecemos tu sintonía nos escuchamos en la próxima entrega de Podcast Parques hasta pronto